Sacamos el 44% de los votos a nivel local y la verdad que es muchísimo, es muchísimo. El otro día hicimos una reunión de comité y justamente poníamos en valor el resultado de la derrota. Fue una gran elección la que hicimos. Obviamente Mauro hizo una excelente elección. Y Alberto Fernández de General Rodríguez hizo una tremenda excelente elección. Y Mauricio Macri hizo una buena elección. Y ahí con eso se fueron acomodando los resultados también locales. Pero uno, como te dije hace más o menos un poco más de cuatro años, mi primera experiencia gobernando. Yo soy radical, nos cuesta mucho llegar al gobierno. Hicimos una alianza estratégica de unidad de la oposición en ese momento. Y ante la dispersión que tenía el peronismo en el 2015, logramos ganar. Hoy, por eso te digo, terminar mi primera gestión como jefe de gabinete o secretario coordinador, acompañándolo a Darío, que fue un honor. Pero te da tristeza, pero también te da la alegría de que estamos haciendo una transición como la que nosotros no tuvimos. Nosotros nos juntamos el día anterior a la noche y nos rebolearon los balances, las llaves y acá tenés todo. Yo personalmente ya estuve con el jefe de gabinete, Luciano Garralde, que la verdad que yo no lo conocía. Un hombre que, por lo que me contó él y las referencias que tengo de mucha gente, un hombre que trabaja mucho y en el silencio. Y me parece que tiene una humildad bastante interesante. Y una capacidad, por lo poco, que... Hace dos semanas que nos vemos todos los días, casi toda la mañana. Pero en las charlas, cuando te hablan dos tipos de informática, uno los mira y no entiende nada de lo que hablan. Yo le preguntaba a él, ¿vos entendés o movés la cabeza? O sea, las cosas que las entiendo... Yo le digo, mira, porque yo muevo la cabeza como que estoy entendiendo. Pero el hombre, la verdad, me sorprendió cómo entiende los temas, cómo tiene muchos temas desarrollados en su cabeza. Y creo que, bueno, Mauro tiene ahí un gran colaborador. Después, bueno, conocí buena parte del gabinete, no sé si casi todo el gabinete que viene. Yo en eso no opino quiénes son, te aclaro. Porque tampoco los confirmó Mauro públicamente. Está bien que Cartu diga lo que quiera decir. Y vos como periodista estás muy bien. Pero muchos de los nombres que mencionaste estuvieron reunidos conmigo. Y obviamente con Luciano. Te puedo seguir diciendo que ya en salud tuvieron como tres o cuatro reuniones. En desarrollo tuvieron, por lo menos que yo sepa, una. Porque ya a partir de ahí se abren las puertas y empiezan a hacer las reuniones que quieran. Estuvieron reuniones con Economía, que te faltó decir. Nosotros le estamos mostrando todo. Tanto es así que aparte le estamos planteando a Mauro. Nosotros tuvimos una reunión, Darío con Mauro. Bueno, yo como jefe de gabinete, Luciano, la gente de salud de los dos equipos. Mostrando, también estuvo el secretario de Planificación nuestro, Marcelo Basilota. ¿El tema de Lamba? El tema de Lamba, nosotros creemos que es un tema muy interesante y muy positivo. Y territorialmente llegás a todos, Gerán Rodríguez. Tanto es ahí que cuando uno... Nosotros después cuando se fueron, yo le decía a Darío, mirá la tristeza que me da. Pero es la apuesta hacia el pueblo. Listo, este proyecto hay que continuarlo. Y se lo dije, mirá, mirá qué casualidad. Nosotros hace dos semanas me junto con Luciano. Y le estoy diciendo, mirá lo importante de Lamba. Mi papá entra Darío a la oficina y le dice, chile, te quiero decir, Santiago, ¿por qué no invitamos a Mauro a la reunión? Y yo le digo, justo estoy hablando de Lamba. Porque para nosotros el proyecto de Lamba es un proyecto muy querido y muy importante para Gerán Rodríguez. Lástima que nosotros... Me hubiera gustado empezarlo un año antes para poder tenerlo... ¿Por qué no se pudo hacer antes? Porque no estaba en carpeta en ese momento. Estábamos... Nosotros, justo para esa época, estábamos bastante enredados en el tema salud. Fue no por culpa de la gestión de Carlos ni de Machicote, pero en ese momento estábamos tratando de ordenar un poco todo lo que era el SAME. Estábamos también trabajando un poco en la interacción de los hospitales con la Secretaría de Salud. Y la verdad es que no nos tocó del principio a nosotros. Nos tocó un poco más tarde, porque fue en tantas la provincia, como fue definiendo estos 24 distritos. Yo creo que pudimos haber entrado un poquito antes, pero bueno, entramos. Y eso se va a hacer. Y le hicimos todo, le contamos todo a Mauro de cómo es, cómo se financia. Bueno, vino la gente de... ¿El financiamiento de Lamba? ¿Corre peligro alguna medida o tiene un financiamiento específico? Primero que son fondos... Yo no me recuerdo bien. Son fondos de la Provincia de Buenos Aires que nos va a garantizar el BID. Banco Internacional de Desarrollo. Exactamente, pero tenemos que tratar, yo creo que sí, que Kicillof tenga esta política que para nosotros es de Estado, por eso la sumó Mauro con mucho entusiasmo, llevarla adelante.